Hermanos y hermanos para asegurarles que en nuestro gobierno el pueblo es primero y siempre será primero. Sí, para todos, incluso para quienes no votaron por nuestro proyecto. Nuestro gobierno será un gobierno de puertas abiertas, que no pondrá rejas en las esquinas de las plazas, porque el abandono y el maltrato de nuestros hermanos ecuatorianos se termina ahora. Facultaremos gratuitamente a todos los ecuatorianos, devolveremos el trabajo a todos los padres y madres que fueron despedidos durante la pandemia. Cuidaremos a nuestros adultos mayores y jubilados para que reciban una pensión justa. Daremos educación gratuita y trabajo a nuestros jóvenes. Que regresen los médicos despedidos, que se atiendan a nuestros trabajadores, que aportan al seguro social como se los debe atender. Con respeto y agilidad, la salud no tiene precio. Vamos a hacer realidad el Estado plurinacional para nuestros hermanos indígenas, afrodescendientes, cholos y adultos. Ahora que termina la campaña electoral, quiero agradecernos por abrirnos las puertas de sus hogares, por escuchar nuestras propuestas, que buscan construir un futuro digno. Este 11 de abril nos damos la paz, la tranquilidad y la estabilidad de todos. Está en tus manos, es tu decisión. ¿Seguimos en el abandono y la desesperanza o caminamos juntos, solidarios, hacia la vida y prosperidad de tu yo? Carlos Rabascal, con humildad, les pido su voto para que la esperanza llegue y se quede para siempre con nosotros, para volver a creer y hacer sus sueños realidad. Este domingo, vota por ti, vota por tu familia, vota por nuestro amado país, porque ahora se trata de ti, se trata de todo.